¡Mmm! La cena estuvo rica. ¿Y cómo seguimos en la escuela? La escuela es de princesas. Ahí vas a estudiar muy bien. ¿Y yo? Tú eres muy chiquita cuando ya es más grandecita. Oye, cariño. ¿Sí? ¿Le puedes pagar a las sirvientas? Aquí tienen. Trabajaron bien. ¡Gracias! Ahora a dormir. Mañana tienes que ir a la escuela. ¡Ay! ¡Cámbra, papi! ¡Ay! Bueno, ya me voy a traer a mí. ¿A la mañana siguiente? ¡Ay, Dios mío! Soy despierta. Tienes que irte a la escuela. ¿Qué? ¿A la escuela? ¡Sí! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ah! ¿Tú ya sigue dormida? ¡Ay, sí! ¡Déjala! ¡Bú! ¡Ah! ¡Oh, llegando a la casa te voy a... ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Aquí es! ¡Sí! ¡Aquí te vas a quedar! Bueno, es hermosa. Bueno, es hermosa. Bueno, es hermosa. Bueno, adiós. ¡Atención, alumnos de Escuela de Princesas! Acaba de llegar la estudiante nueva, Zoe. Hola, así que tú eres la princesa nueva, Zoe, ¿cierto? Sí, Zoe, Zoe. Hola, yo soy Blue. Yo soy... ¡Ay! Lo siento, Mila. ¿Mila? Sí, Azira. ¿Qué? Yo soy Jake. ¿Y ese? Él es Jack. Es el hermano de Jake. Él es guapo. Oye, ¿más guapo que yo? Ah, por lo general, sí. Ellas son las gemelas princesas góticas. ¡Wow! Son malvadas. No te juntes con ellas jamás. Bueno. Trrrr, trrr, 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 trrr. Oh, no, es la chicharra. ¿Te sientas conmigo? Oh, sí. Vamos. 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 Ah, no, ahí están las gemelas. Ah, no, ahí están las gemelas. ¿Qué importa? Bueno, alumnos, les voy a entregar sus exámenes. Este, 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 y este. Bueno, comienzan a hacerlo. Aquí yo tengo el mío. Este es sencillo. Un retoque por aquí. Los que ya vayan acabando, me los traen a mi escritorio. ¡Ay! Y se van al recreo. ¡Ah! ¡Ay, no lo puedo creer! No estudié. Tengo un plan. ¡Maestro! ¿Sí? Lila me anda copiando. Lila, castigada. Yo que no hice nada. ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¿Puede salir? ¿Y ustedes, jovencitas? Es que no pudimos estudiar porque fuimos a visitar a mi abuelita. Que en paz descanse. Eso me lo dijeron la semana pasada. Castigadas, se quedan aquí. Las dos tienen cero. ¿Qué? No lo puedo creer. Y sí, créanlo. Bueno, no estuvo tan peor. Sí. Pensé que no se iban a matar. ¡Ay, eso iba a ser terrible! Pensé que el examen iba a ser tan difícil. No, es fácil. No, es fácil. ¿Cómo decir? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, los tengo! ¡Ay, los tienen, niños! Oye, pensé que al principio que me iba a sentir tan perdida. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? No. Yo era de otro castillo. Bueno, pues a ver, nos tienes a nosotras. Oh, gracias, chicas. Continuará. No se pierda el siguiente capítulo. ¡Tín!